Bueno, buenas noches para todos y para todas. Comienzo dándole gracias a Dios, porque ha permitido que hoy, impulsablemente, cada uno de ustedes, hombres, mujeres, se viera a decir que es lo que quieren para Santander de Cristal. Con la transformación de nuestro municipio, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras familias y especialmente de la clase más humilde y más sencilla que nos hagan a Cristal. Comienzo a ratificarles esa vocación de servicio, como se lo diga en los zonales, estando como abogado, les servía a ustedes, estando como personero, igualmente en los periodos. Y ahorita vamos a estar en la administración 2016-2089. El compromiso, lo que ustedes afianzaron hoy, fue esa sinceridad, esa transparencia de la persona que está aquí en la tarima, que yo les puedo mirar a los ojos y les puedo decir que eso es lo que vamos a hacer con el apoyo de ustedes, con la venia de Dios. Por eso, Santander, Regrichao, compromiso de todos. Los temas que aseguramos, educación superior para todos, van a estar ahí. Lo que dijimos del hospital, va a estar ahí. Las viviendas, van a estar ahí. Los bloques, los servicios, van a estar ahí. Hoy me siento muy complacido, muy orgulloso de cada uno de ustedes. Dejaron hasta la última gota de sudor allá, así como la de ellos, pero no nos dejamos. Tenemos una bolsareza, tenemos una convicción. No me cansaré infinitamente de darles las gracias. Algunos pensaban que no era posible, pero hoy demostramos de qué estamos hechos. De lucha, de la planeta, de lucha, de la naturaleza. Gracias a los diferentes historias que nos acompañaron a los diferentes barrios de Santander, Regrichao. A las diferentes vereas que también hacen presencia y que depositaron ese voto de confianza por Álvaro Mendoza. Muchas gracias a todos, Santander, Regrichao. Gracias a todos, Santander. Que ha sido mi casa, que ha sido la casa de ustedes. De esa forma lo logramos. A los amigos vendedores y formales, muchas gracias. A los amigos carretilleros que están aquí, muchas gracias. A la comunidad general, a las diferentes madres, cabezas de hogar, que creyeron en nuestra propuesta. Ahí vamos a estar, de la mano con ellas. De la mano con todos los ciudadanos de Santander y Regrichao. Ese es un honor que ustedes me están haciendo hoy. Lo hicieron, depositaron en las urnas lo que necesitábamos. Todo este trabajo hoy se ve recompensado. Pero esta campaña y esta victoria no es de Álvaro Mendoza. Esta campaña y esta victoria es de todos ustedes. Me regalaron a mí los niños. Cuando nos veían, cuando cantaban nuestros chingles. Una satisfacción de que los niños se vinieran hacia nosotros. Hoy tenemos un compromiso con ellos. Tenemos un compromiso con los adolescentes. Tenemos un compromiso con las mujeres, con los discapacitados. Con todos y cada uno de ustedes. Ese es el compromiso. Pero yo quiero decirles algo también. Estamos en los tiempos de la bandera de la paz. De la terminación del conflicto armado. Eso es lo que nos interesa. Que en Santander y Regrichao se garantice la convivencia. Y así lo vamos a hacer. El respeto por todos nuestros ciudadanos. Hoy les quiero enviar un mensaje. A una digna participante de estas elecciones. Fueron luchadas. Y es una mujer de admirar. Es una mujer de mucho respeto. A la doctora Lucy. Mi respeto total, doctora. Aquí comienza. Comienza. La unidad de Santander y Regrichao. Pero con ustedes. Termino diciéndoles. Se me sale el corazón. Cuando los veo. Cuando venía por allá. Por el Banco de Occidente. Y fue ese apoteósico recibimiento. Así como lo demostramos en los diferentes zonales. Como lo demostramos en el cierre. Total. Hoy lo ratificamos. Muchísimas. Pero muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas. Por el Santander y Regrichao que tenemos. No puedo despedirme. No puedo despedirme. Sin mi familia. Sin mi familia. Mi esposa. Mis dos hijas. María José. Natalia. Mis amigos que vinieron de España. En Grosso, Guaya. En Grosso, Guaya. 10.000 kilómetros. A estar aquí. Quisiera saludarlos a todos. A todos. Porque los llevo aquí. Los llevo aquí. Pero ahí vamos a estar. De hermano con ustedes. ¿Por qué? Porque Santander y Regrichao. Compromiso de todos. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Álvaro, felicitaciones. La gente que llena a usted. Y un compromiso grande para todos. Dele agradecimiento a toda la comunidad de Santander de Quilichao. Un agradecimiento enorme a todos los quilichagüeños y las quilichagüeñas. Hoy le han apostado a ese compromiso que tenemos con Santander y Regrichao. Por el municipio que me vio nacer. ¡Muchísimas gracias! Lo que está consignado en el plan de gobierno. Lo que nosotros vamos a invitarlos también a que participen en el plan de desarrollo. Todos. Por Santander y Regrichao en convivencia y en paz. Un compromiso para la gente, ¿no? Totalmente. Una campaña con mucha altura, con mucho respeto. Porque eso me caracteriza a mí. Así lo hicimos y así seguiremos estando en la administración municipal.